Hola a todos, en el próximo video les mostraré por qué el ícono de Dolingo se ve triste y triste. Si su ícono es el mismo que el mío, escúcheme explicar por qué. Porque nuestro ícono es muy triste si no lo abres para escribir todos los días, o si no lo abres durante 3 a 5 meses. Si lo abres pero no lo escribes, igual se pondrá triste. Siempre que escriba de 3 a 5 minutos todos los días, gradualmente se volverá feliz. Tienes que abrir el ejercicio de escritura durante 3 a 5 minutos todos los días, para no preocuparte de que tu ícono de Dolingo se vuelva cada vez más feo. Espero que este video mío pueda ayudarles a todos. Si tienes alguna pregunta, déjame un mensaje en el área de comentarios. Nos vemos en el próximo video.